aquí su servidor hace lo posible pero Aloncito me da mucho gusto que nos acompañes y la verdad estoy deseosa de que algún día volvamos a reunirnos como en aquella ocasión que fue tan grato y tan bonito nos quedó un sabor precioso de esa reunión esperemos en Dios que pronto podamos hacerlo les doy mi más ahora sí que mi más grande felicitación por este día y mi reconocimiento como mujeres y que sigamos sumándonos cada día más y más a este clan de Action Women gracias a todas muchas gracias un gusto y un honor estar con ustedes y más tratándose de no solo en el día de la mujer darle la bienvenida a una mujer que quiero y respeto desde hace muchos años primera vez que la presento virtualmente siempre ha sido con un micrófono en frente en una cabina o en un escenario grande porque además quiero decirles que me ha tocado no en una en varias ocasiones ver que abarrota que abarrota el recintos y además provoca emociones la veo que hace llorar como reír a los que estamos frente a ella ella actualmente es presidente de Manpower Group para Latinoamérica tiene bajo su responsabilidad la operación de 18 países si bien los que le reportan de manera directa son 3.700 colaboradores tiene más de 350.000 personas dentro de su estructura laboral en su prácticamente todos tercerizados a otras empresas a otras organizaciones participa en un montón de consejos de administración es una lista enorme me la brinco pero sobre todo acaba de dejar la presidencia donde hizo un extraordinario papel la presidencia de la American Chamber of Commerce ha sido ha participado en múltiples organismos empresariales y Coparmex también fue donde nos conocimos Mónica hace muchos años y bueno finalmente participa también a nivel G20 la agenda de las potencias más desarrolladas del mundo en la agenda no sólo de inclusión sino de empoderamiento y de recomendación de políticas públicas para efecto de impulsar a las mujeres no de México sino del mundo entero autora del libro ¿Cómo conseguir tu primer trabajo? le he escuchado diferentes conferencias la más brillante explicación de la diferencia entre los baby boomers la generación X y los millenials centennials y cómo entender lo que tenemos que hacer para lograr el mayor desempeño mayor y mejor desempeño en el trabajo sin duda yo creo que Mónica ahí sí se lleva no sólo las palmas sino difícilmente vamos a encontrar un expositor hoy bueno ha recibido un montón de reconocimientos y sí quiero decirles que es alguien a quien cada vez que les escucho que he tenido oportunidad de escucharle en varias ocasiones siempre me deja no sólo reflexiones sino también tarea Mónica Flores qué gusto y qué honor el poder ser quien te dé la palabra con esa presentación con tanto cariño me pusiste nerviosa Alonso espero cumplir con las expectativas del foro primero gracias Mercedes gracias Action Women por invitarme este día tan importante que entiendo que además estamos celebrando el primer año de esta iniciativa felicidades un honor estar con ustedes hoy en vísperas del Día Internacional de la Mujer que a veces a mí este día les soy honesta déjenme compartir mi pantalla ¿ya la ven? ¿sí? sí ya perfecto que este día me parece que más que un día de celebración tendría que ser de reflexión porque a veces incluso las altas ejecutivas consejeras empresarias exitosas se nos olvidan cosas que es necesario recordar no sólo para nosotras sino para las que nos rodean y para los que nos rodean y poder seguir haciendo el cambio déjenme empezar porque está pasando en el mundo el mundo nos cambió y esto ya lo he oído muchas veces a partir de la pandemia pero siempre me gusta recetear de dónde empezamos esta charla en 1990 cuando éramos jóvenes y chicas todas las que estamos aquí pues irte de pinta era salirte de la escuela brincarte la barda ¿no? o irte a la madre superior o al poli hoy es apagar un video y un micrófono eso es irse de pinta hoy este sistema me encanta una junta virtual es como una sesión espiritista ¿no? estás ahí no te oigo podemos oírnos no te veo así nos ha cambiado el mundo y en este mundo pasan un montón de cosas al mismo tiempo que siempre han pasado cosas yo creo que la diferencia está en la velocidad y que hoy nos enteramos de todo por las redes sociales y por internet hoy nos enteramos que dijo un presidente en otro país nos enteramos que está pasando en el congreso nos enteramos el último chisme del artista más famoso y hablamos de tecnología de escasez de habilidades de crisis de jóvenes de pandemia de empoderamiento y de los movimientos femeninos alrededor del mundo los exitosos y los no tan exitosos y esto genera una incertidumbre rodeada hoy de un tema de salud global hay cuatro marco tendencias que además están como el piso de lo que estamos viendo por un lado todas y todos tenemos clientes más sofisticados somos clientes más sofisticados porque tenemos más información y hoy como nos cambiaron los hábitos de consumo cuando queremos una compra online en cualquier portal de estos vemos opiniones comparamos precios vemos las fotos vemos que comentarios hay sobre la calidad y los tiempos de entrega y somos más sofisticados más exigentes y así nuestros clientes son más exigentes con nosotros tenemos más de dónde elegir y hoy igual yo antes les confieso casi no compraba online nunca porque me daba desconfianza porque prefería ir a la tienda lo que sea hoy tengo más de dónde elegir como nunca me imaginé desde una batería para la cocina hasta cosméticos cremas mascarillas y las cosas que compramos en la vida cotidiana y eso hace que seas más reflexivo y tengas mayor expectativa tercera tendencia revoluciones tecnológicas no voy a abundar aquí bueno cambio la velocidad en que convivimos aprendemos trabajamos mantenemos esta charla como decían la primera vez que me presenta virtualmente la revolución tecnológica da no solo cambios sino da velocidad y demografía esta escasez de talento es la cuarta macro tendencia ¿por qué hablamos escasez de talento? porque efectivamente hay mucha gente buscando empleo mucha en el mundo en México hoy alrededor de 4.7 es la tasa de desocupación aumentó en enero de la cifra que teníamos en 2020 nosotros hacemos una encuesta en Manpower Group donde preguntamos si los empleadores encuentran el talento rápido cuando lo necesitan más de la mitad es decir el 52% dijo que no encontraba en el mundo este porcentaje es del 54% porque hay mucha gente que sabe hacer lo básico pero poca gente que tiene las habilidades más sofisticadas para clientes más sofisticados que hoy requieren el mundo del trabajo porque son habilidades complejas y humanas no son necesariamente técnicas y académicas después les preguntamos a los empleadores qué hacían para poder sobrellevar este reto de encontrar las mejores personas estoy segurísima que todos los que están hoy conectados tienen problema para encontrar justo el candidato ideal fíjense es aterrador muchos apuestan por capacitación por fuentes alternas de talento pocos apuestan por los jóvenes menos apuestan por los adultos mayores y cero por ciento tienen estrategia dirigida a mujeres así estamos y además el mundo se receteó y debemos tener claridad de que el mundo no volverá a ser el mismo vamos a volver al futuro del trabajo no al pasado y lamentablemente de acuerdo a datos de la cepal la pandemia borró diez años de los avances que teníamos en el mundo laboral esto es terrible diez años se fueron en Nutris por una variable que nadie controlaba y que ha tenido impactos que no nos imaginábamos bueno pues si ya se necesitaban mujeres con la pandemia este poco avance que teníamos aún se hace más crítico porque las mujeres tenemos una triple amenaza que vale la pena recordar por un lado somos muy pocas tomando decisiones ustedes son el grupo elite de las mujeres que deciden veinticinco por ciento en total de la fuerza laboral global ocupa un puesto de alta gerencia esa es la primera amenaza y está comprobado que entre más mujeres toman decisiones es más fácil que internen más mujeres a los equipos de trabajo fíjense la representación de mujeres en las empresas en 2020 del total de mujeres en 2020 en nivel inicial es la mitad pero vean el dramático porcentaje en puestos de dirección a su extrema derecha aunque hubo un aumento aún es insuficiente en altos gerentes y directores el 33% son ocupados por mujeres hubo un aumento del 5% pero aún es insuficiente porque muchas de ellas no están tomando las decisiones que se requieren como se requiere en el momento la segunda amenaza estamos sobre representadas en posiciones que serán automatizadas o que fueron más afectados por la pandemia sobre representación en turismo entretenimiento en aviación alojamiento que son sectores que tardarán más de dos años en volver a niveles pre-COVID y ahí había muchas más mujeres también estamos sobre representadas en el sector salud enfermeras, cuidadoras, personal de limpieza en hospitales que son las más propensas a contagiarse por el riesgo del virus y estamos obviamente sobre representadas en aquellos sectores que van a crecer o que están creciendo muy pocas en tecnología de información muy pocas en comercio electrónico pocas en procesamiento y alimentos y retail en el ecosistema de servicios médicos estamos representadas pero no en los niveles más altos este es el gran tema que vamos a enfrentar hoy las mujeres ¿cómo hacemos para que todas estas a su izquierda que estaban en entretenimiento turismo construcción inmobiliaria se recapaciten para poder llenar las vacantes que están en los sectores que hoy crecen es un gran reto que tenemos hoy ¿cómo recapacitamos habilidades? ¿y cómo tomamos fuerza de estas habilidades? yo les recomiendo que le tomen una foto porque es una información recién salida del horno las competencias que hoy se requieren en mayor cantidad y que son difíciles de encontrar además del conocimiento técnico y académico que sigue siendo importante hoy el mundo del trabajo requiere comunicación de un empleado o de un director priorización sobre todo ahora que estamos trabajando remontamente personas que sepan distinguir lo urgente de lo importante establecer un orden lógico en un proceso distinto porque todo se reseteó adaptabilidad tomar iniciativa aquí tenemos que esforzarnos un poco más las mujeres tendemos echarnos para atrás y no aventarnos como lo saben hacemos bien los hombres cinco integridad a prueba de balas por redes sociales y hemos escándalos todos los días de lo que se filtró de lo que hizo de lo que dijo seis pensamiento analítico para poder tomar decisiones lógicas siete construir relaciones de influencia para saberlas usar para lograr nuestros objetivos ocho empatía nueve coaching y diez resiliencia si damos un paso para atrás y vemos estas competencias objetivamente la mayoría tiende a ser competencia femenina por naturaleza somos mejores comunicando por naturaleza somos mayor más adaptables por naturaleza sabemos construir relaciones somos más tribales por naturaleza somos más empáticas y hay que tomar provecho de esta tendencia como todo hay excepciones pero en general tenemos estas competencias a un nivel más elevado de acuerdo a un foro de 2020 estas las mujeres fueron mejor calificados en las siguientes competencias tomar iniciativa ven que estaba en la lámina anterior agilidad y aprendizaje inspirar y motivar personas también somos buenas desarrollar otras personas porque somos tribales construir relaciones esto es una ventaja competitiva que hoy tienen las mujeres de las cuales deberíamos de tomar provecho no solo para nuestro propio desarrollo sino también para tomar más mujeres en nuestros equipos de trabajo beneficios de contar mujeres en las empresas no voy a tener mucho aquí porque eso se van a saber de memoria mejor rentabilidad mejor ambiente laboral menor rotación muchas formas de beneficiar a los negocios con las mujeres porque hay que tener claro que el tema de género no solo es algo que debe ser no es un programa social es un tema de negocios y hoy tenemos un ejemplo muy claro con todas las mujeres que han manejado la pandemia que son líderes de estado lo han hecho mejor que los hombres y hay que ser honestos en estos temas pero tenemos barreras y aquí me voy a tener un poco más porque estas barreras nos olvidan se nos olvidan para nosotras mismas se nos olvidan para nuestras hijas se nos olvidan para nuestras colaboradoras ¿qué barreras tenemos? pues que está como decimos coloquialmente cañón acceder a un puesto directivo porque para subir la escalera se hace falta agilidad y nosotros estamos tacones y estorban los tacones en el sentido figurado obviamente si no usan tacones no importa pero el ser mujer es más difícil ¿por qué? y les quiero compartir este video que a mí me encanta hay que acordarnos de esto porque a veces inconscientemente volvemos a retomar esas conductas de hacernos cargos de todo y no estamos conscientes hombres y mujeres de la doble carga que tienen las mujeres en el país y en el mundo somos nuestros peores críticos y esto nos pasa a todas siempre nos vemos diferentes nunca estamos a gusto con nuestro cuerpo ni en cómo nos vemos somos unas leonas pero nos vemos como unas gatitas chiquitas indefensas temerosas pero vean lo que hacen los hombres se ven guapos valientes y apuestos esto hay que aprender de ellos las mujeres cuando pedimos un ascenso queremos estar seguras que cumplimos totalmente el perfil y levantamos la mano en base a lo que ya hicimos los hombres lo piden en base a su potencial o a lo que ellos creen que es su potencial y les dan la posición esto lo hacen muy bien están entrenados para ellos y hay que hacerlo como ellos de todas más estamos inconformes si estudiamos y nos quedamos en casa nos sentimos culpables porque no contribuimos al ingreso familiar si estudiamos y trabajamos nos sentimos culpables porque no dedicamos suficientemente tiempo a la casa y este es un patrón que se repite y que debemos romper tercera barrera un mundo de negocios masculinos con los roles de género que ya ni les voy a leer porque son los mismos de siempre tenemos que cuidar ellos son la autoridad ellos son los proveedores ellos dominan el espacio público el nuestro es el espacio doméstico y estos son estereotipos que tenemos que romper paradigmas si camina como pato y hace como pato seguramente es pato y muchas mujeres cuando se acceden a puestos de liderazgo se quieren disfrazar de hombres y no nos sale porque no somos hombres tenemos que liderar desde nuestra feminidad en una cultura masculina profundamente arraigada les voy a pasar este video rápido porque me encanta de cómo debemos visualizar y poner más más este otros modelos híjole no corre todavía no estamos preparados para este cambio de patrones incluso las mujeres que estamos tomando decisiones altas ejecutivas consejeras nos cuesta trabajo aún pensar en roles cambiados en alguna ocasión yo estuve con una mujer que trabaja en un banco estábamos en un panel me acuerdo que contó una historia que me impactó a ella la transfieren dándole un alto puesto y la mandan a León y entonces el esposo renuncia porque a la familia le convenía más el sueldo que ella iba a tener que el que tenía y entonces deciden que él se va a quedar a cuidar a los niños y hacerse cargo de la labor doméstica y ella decía mis principales detractoras son las mujeres por un lado decía mi suegra porque ella me reclama que yo no atiendo a su hijo que no le doy de comer que me la paso en la calle y que viajo me dijo y segunda mujer mi mamá porque para ella él es un mantenido es un flojo un bueno para nada ese es el chip que tenemos yo a veces invito a reflexionar ¿qué pasaría si nuestro hijo Marón nos dice mamá fíjate que Laura va a ser la que va a trabajar y yo me voy a quedar en la casa o que nuestra hija nos dijera mamá o papá Juan se va a quedar en la casa y yo soy la que va a ir a trabajar ¿cómo reaccionaríamos ante eso? otro tema negociar el sueldo en los primeros años de trabajo el 57% de los hombres negoció el sueldo y las mujeres solo el 7% en promociones a los dos años el hombre ya tiene una promoción las mujeres hasta el tercer año y esto va abriendo la brecha salarial y la brecha de posiciones de edición y hay esta anécdota me encanta había un seminario de lactancia materna entonces el expositor dice ¿quién es experto en lactancia materna? levantó la mano un hombre en un evento de casi todas mujeres y entonces le preguntan ¿por qué es experto en lactancia? pues porque he visto a mi mujer darle de comer a mi bebé los últimos 6 meses esa es la diferencia de percepción y de seguridad en las habilidades y eso hace que avance más rápido a carrera profesional cuarto superwoman ¿quién de aquí no de pronto ha sentido que tiene que ser perfecta esposa perfecta consejera perfecta ejecutiva éxitos empresaria y además buena amiga buena hija y bueno todo eso no se puede nos hace falta aprender a pedir ayuda y a proporcionar a nuestros equipos la ayuda que necesita para seguir progresando por eso cuando nos preguntan en estado civil normalmente las mujeres estamos cansadas ese es nuestro estado civil agotadas y ese estrés y ese cansancio no solo nos hace daño al cuerpo sino no nos permite ver las oportunidades de negocio de ascenso profesional porque estamos agotadas todo el tiempo y eso hay que recordarlo así tengas 20 años en la carrera profesional siempre hay que pensar que hay que tener un espacio y no podemos hacer todo juntas estereotipos la mujer siempre es sexy escote guapa y vean los temas ¿no? kinky sex cómo seducir al hombre este y vean los temas de los hombres negocios poder decisiones estereotipo y a todas nos ha ido peor en la pandemia este no sé si aquí muchas tienen hijos chicos pero es o medianos o universitarios que están en casa nos toca hacerla de todo esto es lo que tenemos que romper finalmente hay que empujar a distribuir mejor las tareas del hogar miren de los padres el 72% decía que comparte con la pareja la responsabilidad laboral de manera equitativa en comparación solo 44% de las mujeres decía que esto era cierto hagamos una reflexión en su casa comparten las tareas de manera equitativa y si no pues vamos invitando a la pareja a que vaya entrando el tema el 12% dice soy responsable de todo el trabajo esto es una encuesta global si yo la hiciera solo en México les aseguro que sería más dramática todavía porcentaje de empleados que ha considerado cambiar su estatus laboral durante la pandemia mucho mayor porcentaje de mujeres en reducir las horas cambiar un trabajo menos demandante también las mujeres tomar perdición de ausencia también las mujeres pasar uno de tiempo completo uno de medio tiempo también las mujeres y dejar el trabajo también las mujeres indudablemente somos las más impactadas por la pandemia o porque más mujeres perdieron el trabajo entre las empresarias microempresarias informalidad empleadas domésticas lo que les dije de los sectores y como tenemos la carga pues las que más estamos pensando dar un paso para atrás en el desarrollo profesional y eso es dramático por eso perdieron los 10 años de avance por eso una manifestación el 8 de marzo no va a solucionar las cosas tenemos que tomar acciones de otro tipo porque siguen pasando estas cosas ¿no? tú eres la única que piensas que la organización es la exista sí porque eres la única mujer ¿cómo abrimos espacio? ustedes que son un grupo de mujeres de influencia de decisión ¿cómo abrimos espacio a más mujeres? y los hombres que están conectados aquí que los felicito por estar en una plática de mujeres ¿cómo le hacemos juntos para abrir más diversidad en las organizaciones? porque la diversidad implica innovación que es lo que requerimos ¿cómo inspiramos el futuro? es increíble lo que pasa ¿no? y no estamos hablando de México esto era un video inglés ¿qué nos toca hacer? ser un referente ustedes están en posiciones de poder de decisión hacerse más visibles hacerse más visibles con niñas con adolescentes con jóvenes para que vean que sí se puede empezar a poner ejemplos de entrenamiento para vencer estas inseguridades que todavía nos pasan a estas alturas del partido que dudamos demasiado antes de dar una idea y cuando ya nos atrevemos la junta ya se acabó y alguien más ya se la voló somos nuestras propias detractoras ¿no? minimizamos nuestros logros te juro que no soy para tanto que bien te ves gracias en vez de decir sí, sí me veo muy bien somos nuestras propias impostoras nos comparamos nos ponemos el pie a nosotras mismas esto hay que visibilizarlo y hablarlo con todas sus letras con las jóvenes con nuestras hijas con nuestros hijos un solo una de cada cuatro mujeres ha tenido conversaciones de carrera que es sentarse con el jefe y decirle que sigue para mí 84% no tiene un sponsor en la organización tenemos que fomentar formalmente los programas de sponsors no solo de mentores sino sponsor en sus empresas porque las políticas no crean el cambio no es un manual y no es un programa en un escritorio lo que tenemos que cambiar son las conductas porque las conductas cambian las culturas tenemos que visibilizar a los hombres que sí le entran al tema tenemos que lograr que más hombres vengan a estacharlas tenemos que lograr que un día esta plática la de un hombre no una mujer tenemos que aplaudir y beneficiar esas conductas masculinas que ayudan a las mujeres como el que se sale de una junta porque tiene que ir al pediatra o el que comparte la labor doméstica o fomentar que ellos vayan al día del padre esas conductas son de ida y vuelta y para todos los géneros porque el tema es hacernos referentes hacernos visibles tener esta capacidad de inspirar a los demás y cambiar la cultura porque el tema no solo está en abrir la puerta porque muchas empresas ya la abrieron pero sigue teniendo forma de hombre y del estereotipo no está abierta todavía a las mujeres a las embarazadas a los jóvenes a las personas con discapacidad ni a los adultos mayores el tema no es abrir la puerta el tema sí es cambiar la puerta y es nuestra responsabilidad cambiar la puerta donde estemos para que podemos entrar todos con nuestras competencias con nuestros conocimientos y con nuestras virtudes para poder innovar para poder tener diversidad de pensamiento y para poder tomar mejores decisiones para el negocio y para el mundo y con esto termino la cuota de recuperaciones que me sigan en twitter es arroba mofloresb ahí pongo estudios artículos pensamientos notas que considero de su interés y en linkedin que estoy como monica flores barragán y con esto quedamos para la sesión de preguntas o comentarios muchas gracias monica sin duda una explicación brillante que como lo dije en un inicio no solo nos dejas reflexiones sino tarea mucha tarea y yo creo que esto va a todo tipo de organizaciones en diferentes niveles y si hubiera alguna mujer alguna participante que alguna action women que quisiera participar solamente levante la mano quien quisiera hacer alguna primera pregunta si no yo si tengo una para monica alguien levanta la mano monica quisiera yo partir de algo que ver y vivir en administración y creo que es una de las cosas que viene a marcar diferencias y distancias como aconsejas tú el tema de la competencia he conocido mujeres muy brillantes pero que entran a competir con los varones y en lugar de tomar posesión con todas sus competencias con todo su talento de tomar posesión y ser agentes de cambio entran a una competencia en donde gradualmente van lesionando la relación la cohesión el potencial de un consejo de administración sí yo creo que algo que tenemos que aprender es que no estamos compitiendo no se trata de demostrar quién es mejor y quién es peor ni se trata de invadir espacios se trata de tomar nuestro lugar en la mesa se trata de complementar puntos de vista se acuerdan de la ilustración esta del pato no que está disfrazado con un trajecito no nos sale y eso erosiona la toma de decisiones y erosiona el ambiente de trabajo creo que esas actitudes agresivas de competencia de la inseguridad y de este miedo que tenemos tendríamos que empoderarnos colaborar y dejarnos de tonteras porque muchas veces esas actitudes de competencia aguerrida agresiva y de estereotipo mal plan cierran la puerta para las mujeres que vienen atrás o que vienen junto y se rompe el diálogo y nunca con esas actitudes tan feroces vamos a poder hacer que los hombres se sumen a la causa porque no es un problema de mujeres y eso hay que tenerlo muy claro es un problema de todos entre más mujeres toman decisiones más mujeres van a tener independencia económica en los siguientes años porque las jalamos más y el que una mujer sea independiente económicamente mejora a la sociedad ¿por qué? porque no aguanta un violador un golpeador y un abusador porque invierte más dinero que los hombres en educación y en salud los hijos de las mujeres que trabajan estudian más años escolares los hijos de las mujeres que trabajan dedican más horas al trabajo doméstico remunerado ayudando en casa las hijas de mujeres que trabajan ganan en promedio 23% más que las hijas de mujeres que no trabajan ¿alguna manita? ¿alguien que quiera hacer alguna pregunta? Alonso yo nada más quisiera un poco hablar de somos formadoras Mónica te agradecemos mucho que nos recuerdes este rol yo creo que tenemos un papel bien importante como formadoras de familia sobre todo hacia nuestras hijas porque si realmente creemos que hemos creado ya una generación que va a cambiar con un potencial de preparación este de fuerza de mentalidad y de libertad para poder llegar a donde ellas quieren y creo que somos la generación que debe hacer ese cambio tan importante y que pues invitamos también a que compartamos los roles como tú bien dices porque ese va a ser el equilibrio que podemos encontrar para que también de alguna manera podamos pues entrar a ese mundo que estamos ahorita empezando a construir de nuevo con todo lo perdido caray pero pues no estamos abajo vamos con todo para pues hacerlo mejor con nuestras nuevas generaciones y creo que eso nos va a dar la diferencia pues a todas y pues en este mundo que estamos viviendo tan cambiante un poco comentando por lo que bien apunta Mercedes yo no sé cuántas de aquí tienen hijos o están casadas la mayoría pónganse de acuerdo con su pareja sobre el lenguaje que van a usar en casa y háganlo como un acuerdo casi que por escrito así como se ponen de acuerdo a qué escuela los van a mandar y dónde van a pasar navidad y dónde van a hacer las vacaciones qué lenguaje se va a usar en casa a las niñas hay que decirle que no qué bonita está de vez en cuando sí por supuesto porque decir que es campeona que puede salvar el mundo que no importa que se caiga que se atreva y a los niños hay que decirles que está bien pintar que está bien que se dediquen a estudiar ballet hay un estudio muy importante de por qué los hombres son violentos naturalmente son violentos porque nunca se les dejaron expresar sus emociones es muy interesante búsquenlo en internet si no ahorita lo busco y se los mando y eso crea violencia en los hombres bueno el lenguaje de las niñas es muy importante segunda las que no están casadas que no sé si hay algunas o tal piensen si tienen novios ya se van a casar hablen del tema hablar del tema qué va a pasar cuando ustedes ganen más qué va a pasar cuando ustedes se tienen que ir de viaje qué va a pasar cuando tengan que ir a un cóctel y si tienen hijas grandes tengan esta plática con ellas y de verdad busquen espacio para compartir su experiencia no yo tuve participar tuve la oportunidad de participar en un evento que se llama niñas estén pueden son niñas de secundaria donde son de los mejores promesos de las escuelas públicas era una iniciativa de la OCDE con la CEP de la administración anterior pues imagínense a la niña de puro 10 pues tímida con sus moñitos las pusieron en el World Trade Center y vamos varias mujeres hablándoles de las habilidades STEM ellas son las que sufren bullying en la escuela por mataditas por cerebritos entonces una de ellas levantó la mano y me dijo es que a mí me hacen bullying en la escuela y no importa o sea no vas a inscribirte a una carrera solo porque hay más fiestas no importa que no vayas a fiestas pero tú vas a ganar más después tuvimos la plática con los papás y saben dónde se incide más cuando los papás los convences de que está bien que su hija sea ingeniera o actuaria o matemática o física porque ellos por estereotipo quieren que sea una que se case pronto y la mantenga un debido creo que hay que buscar si ustedes me preguntan bien qué podría ser women action women buscar esos espacios con padres de familia y con niñas para cambiar esta mentalidad alguien más que quisiera hacer una pregunta alguna manita que levante hay tres manos hay tres manos levantadas está Simón desde hace rato digo por orden que las vi Erika y después la levanté yo bueno pues vámonos así tal cual entonces gracias Leticia no había yo visto la ya vi la manita en el icono estaba yo esperando ver manitas así bueno pues Simón por favor y gracias por la por la aclaración Leticia gracias Leticia buenas tardes a todos buenos días a todos voy a tratar de ser breve primeramente felicidades es un honor estar aquí conociéndolas a todas yo quería compartir algo que veo siendo extranjera con 18 años en México viendo la gran diferencia en cultura que hay entre la educación de los niños varones que luego crezcan y son nuestros esposos versus como se educan en otros países tengo la fortuna de primero estuvo casado con un holandés y ahora estoy casado con un mexicano tengo un hijo de mi primer matrimonio que estoy educando aquí y quiero compartir con todos ustedes de yo como mujer empresaria como directora y fundadora de una escuela cuando a la luz de la pandemia mi pareja pues tuvo que empezar a hacer home office en principio su forma de ser era pues pedirme las cosas hay que el cafecito hay que la botanita hay que que va a ser la de la cena y yo en principio dije ay pues mi amor pues a ver que tal ah si ahorita voy ah si y luego dije perdón mi francés a ver cabrón nos dos estamos jalando igual aquí te amo con todo mi ser pero el cafecito ahí está en la cocina señor y si gustas me traes uno no lo dije en frente de mi hijo estuvimos solos no lo reté en frente de sus amistades pero le entendió muy bien de que si gusta un cafecito está bienvenido a ir por ello igual y me sube uno y eso empezó a cambiar nuestra relación aquí en casa desde toda la pandemia ambos tomamos un rol tanto de cuidar la casa como de lavar los trastes no le gusta cocinar lo de cocinar entonces tenemos un acuerdo bueno si yo cocino tú lavas yo me siento en mis hermosas nalgas y no lavo ni un plato porque yo cociné sin embargo mujeres somos muy dadas a que las mamás mexicanas perdón mujeres las mexicanas son muy apapachadoras nos entregan los maridos así mira mi hijita te voy a dar tu marido y nosotros mujeres agarramos el hijito de nuestras suegras y se lo cuidamos igual así no debe de ser las cosas necesitamos casarnos con hombres independientes maduros y exigir y esperar que nos tratan igual y no cuidarnos nuestros maridos como si fueran nuestros hijos eso es lo único que quiero decir espero que nadie se lo tomó a mal gracias Leticia por favor Simón yo soy un caso un caso apartado de la mujer mexicana así pero Mónica de verdad es que tu plática estuvo increíble si hay muchas cosas que todavía me este digo aún trabajando con todo esto y de toda la vida yo he vivido rodeada de puros hombres tengo dos hermanos mayores y ya se imaginarán pero todavía hay cosas que me hacen sentido y todavía hay cosas que sé que tengo que trabajar y si comparto yo mi experiencia tengo dos hombres no hombres varones y yo creo que no solamente es educar a la mujer para que se empodere es educar a nuestros niños a que empoderen a las mujeres pero sin dejarse de empoderar ellos mismos o sea creo que tenemos que vivir en una sociedad inclusiva y la educación que también le doy a mis hijos es pues no te tienes que dejar pero no tienes que atacar ¿no? y de educar para hacer que todos tenemos las mismas oportunidades ¿no? o sea sí sí choco mucho con mis hijos porque al final en las escuelas como dice Simón la educación mexicana es bien complicada entonces yo decirle a mi hijo no le digas eso a una mujer o tienes que respetar a una mujer de la igual manera que tienes que respetar a un hombre es bien complicado en esta sociedad o sea es bien complicado y lo mismo lo veo con mi esposo mi esposo siempre me ayuda a cargar la pañalera a cambiar pañales en la casa a lavar trastes a lavar baños y a su casa decía oye a su papá le decía oye ¿y tú por qué cargas pañalera? o sea es ese mismo choque que yo creo que todos nos hemos enfrentado y pues muchísimas gracias Muenca de verdad me dejas como dice Alfonso Alonso muchísima tarea encantada gracias Muenca ¿quieres agregar algo? o nos vamos con la la siguiente pregunta o comentario si quieres pasamos y acabo de redondear ya para cerrar la sesión Melisa por favor si eres tan amable qué gusto verte Melisa hola Muenca ¿cómo estás? bueno antes que nada muchas gracias la verdad es que una plática increíble pero yo te quería preguntar que como presidenta de la TAM en Manpower ¿cómo has podido este balancear y de algún modo poder este luchar con esta ahora sí que una lucha de poder en el que si hay en el sistema laboral más hombres que mujeres en ahora sí que en posición de tomar de decisiones ¿cómo has podido a tu experiencia luchar con esto? ¿y qué nos recomiendas a nosotras que estamos en una posición también en la que somos la minoría? a ver no siempre ha sido fácil y también los años te ayudan ¿no? yo te llevo un montón de años entonces te quisiera dar el consejo para cortarte tiempo uno ser la minoría en vez de verlo como una desventaja hay que verlo como una ventaja porque lo que diga se oye y lo tienes que repetir muchas veces y tomarlo como una ventaja en vez de una desventaja dos en mi caso yo era muy temerosa al principio porque era la única mujer en el evento la única mujer en el consejo la única tal y tenía que recordarme todos los días que yo era talentosa que no tenía por qué hacerme menos y todavía a veces me tengo que recordar en la mañana no soy culpable de nada y tengo mucho talento eso es un ejercicio mental que las mujeres en el mundo y en este país y en Latinoamérica tenemos que hacer porque tenemos ese chip de la culpa y el miedo y echarnos para atrás tenemos que ganarnos nuestros espacios confiando en nuestras capacidades tú estás donde estás no porque alguien te regaló la posición estás donde estás porque alguien ve tus competencias creo que es muy importante en sobre todo las más jóvenes buscar un sponsor dentro de la organización que es ese alguien como el agente deportivo que te impulsa que se compromete que te hace propaganda y publicidad eso ayuda buscar un sponsor ayuda porque nos da el valor o se compromete con nosotros y entonces como ya no puedes dejarlo atrás te avientas creo también que en mi caso otra vez cuando me dejé de sentir culpable las cosas se mejoraron y cuando empecé a pensar primero en mí porque como todas primero mis hijos mis hijos primero mi esposo primero la casa primero la familia y yo yo cometí un error a los inicios de mi carrera por este tratar de demostrar que sí podía y trabajaba el triple que todos y con mis miedos y frustraciones dejé a un lado mi parte personal mis amigas mis primas mis amigos tal y eso está mal creo que tenemos que alguien puso aquí hay que darnos nuestro espacio sí hay que querernos más sí y al final el balance está no en el número de horas que dedicas a cada cosa sino en el número de sino en el tiempo que dedicas al equilibrio personal no hay una receta mágica creo que vamos a empezar por la confianza en nosotras mismas Erika Solana habías levantado la mano quieres todavía participar no te vemos sí no perdón es que no está fallando mi cámara una disculpa este pero bueno primero muchas gracias Mónica porque la verdad este yo coincidí con muchos puntos de los cuales nos hablaste y les quiero comentar algo que pasó hace unos días rápidamente les comento que yo viví con mis abuelos porque mi madre murió desde mis tres años y tengo tres hermanas mujeres de las cuales tuvimos que empezar a trabajar desde muy pequeñas porque no había de otra entonces hace unos días mi hermano mi papá se volvió a casar y tiene un hijo hombre entonces mi hermano tuvo una situación de emergencia murió su bebé y entonces mi hermano estaba desolado entonces mi papá acudió a sus hijas para ayudar a su hijo y lo invita a la casa a mi papá y mi papá me dice es que yo no me preocupo por ustedes porque ustedes van a buscarse un marido que las mantenga para eso están las mujeres pero a tu hermano lo tienen que ayudar ustedes porque para eso son sus hermanas entonces ahí es donde dije a ver papá qué tristeza me da que no conoces a tus hijas al contrario el que no hayas estado nos obligó a tener que salir adelante deja a mi hermano que es hombre según tú y que va a mantener una mujer que luche por salir adelante también que siempre vamos a estar queriéndonos apoyar como familiares sí pero que no es la obligación de las mujeres a fuerza tener que apoyar al hombre para que él salga adelante cuando nunca se dio cuenta que sus hijas también tenían necesidades y él nunca estuvo para ayudarnos entonces esa es una una situación que a mí me me brincó y dije de ahora en adelante si antes lo pensaba ahora más entre mujeres tenemos que ayudarnos y ayudarnos para salir adelante sí o sí hacer la fuerza en todos los sentidos y tuve también la experiencia laboral a mis 22 años ya tenía una dirección general y la gran mayoría de las mujeres a pesar de que tienen hijos y todo y te piden permiso y todo son las más responsables y a esas mujeres que en su momento dependían de mí ahora ya terminaron una carrera cuando en su momento no tenían ni la secundaria algunas o ni la preparatoria y yo las impulsé y las ayudé para que salieran adelante y que buscaran su camino y ahora ellas ya se están titulando como abogadas o como administradoras y eso me da mucho gusto eso es todo muchas gracias Mónica gracias por compartir este este yo me tengo que despedir tengo una junta a las 10.30 me encantó estar aquí de verdad gracias por invitarme invítenme también para otros temas las dejo con con dos mensajes uno primero que quererse alguien también lo mencionaba en el chat primero que empezar por creerse a uno antes de creer a los demás la otra la otra estar consciente siempre de sus talentos no sé de sus defectos hay que sumar más hombres para que nos ayuden porque si no esto no va a avanzar hay que sumar más hombres a estas charlas y hay que darles más ejemplos y hay que también estar dispuestas a tomar acciones profundas no solo en educación en casa sino dedicar tiempo a otras mujeres para que puedan abrirse camino y dar ejemplo a todos pues muchas gracias Mónica un verdadero privilegio el poder estar contigo esta mañana Mercedes te doy la palabra para hacer este virtual reconocimiento a Mónica Mónica pues estamos muy agradecidas por lo que acabas de compartir muchas realmente como lo mencioné somos muy afines a las reflexiones que nos hiciste ver la verdad es que estamos muy orgullosas de que este grupo de Action Women vaya ahora sí que con un año de celebración y esperemos que día a día se sumen más a este grandioso grupo porque efectivamente la única forma de salir mejor adelante es ayudarnos unas a las otras y aquí nos tienen a sus órdenes para pues poderles ayudar en cualquier aspecto muchas gracias Mónica gracias por mi reconocimiento un placer haber estado aquí gracias Alonso gracias también gracias gracias y gracias a todas ustedes gracias 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 por ver el video